¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como hacemos finalmente, Checo Pérez, o sea Sergio Pérez, se confirma que Helmo Marco le pidió perdón acerca de sus comentarios y bueno, como sabemos el piloto mexicano, oriundo de Guadalajara, Jalisco, aprecia el esfuerzo de Helmo Marco por querer disculparse personalmente con Checo y asegura que no se sintió ofendido sabiendo de qué manera lo dijo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, luego de la reciente versión 2023 del Gran Premio Italia, uno de los temas a hablar en las recientes semanas hasta llegar a Singapur fueron las malas palabras que Helmo Marco, asesor del equipo Red Bull Racing, había tenido en Servus TV como contra uno de sus pilotos oficiales, o sea, Checo Pérez y bueno, el austriaco hablando de la consistencia que había tenido este año Checo Pérez llegó a asegurar esto es sudamericano y por eso su cabeza no está enfocada como la de Max esto por supuesto despertó toda clase de opiniones y bueno, tal fue así que hasta el mismísimo Marco tuvo que salir a hacer unas disculpas también en Servus TV, afirmando que su intención no era vincular su momento de inconsistencia este año con su lugar de nacimiento y bueno, luego de esto, Helmut confirmó que no hablaría este fin de semana acerca de este tema centrándose únicamente en cuestiones deportivas y bueno en la llegada a la nueva versión 2023 del Gran Premio Singapur estas palabras fueron tema de hablar como algún piloto como Lewis Hamilton pronunciándose al respecto y bueno, el piloto inglés septuple campeón mundial se refirió a ello como algo inaceptable y bueno, ante esto Checo Pérez respondió al ser preguntado que Germo Marco ya no se disculpó por él y por sus comentarios diciendo que tampoco fue algo que le importó sabiendo que como es en persona el mismísimo Marco y bueno, tuve una muy buena conversación con él y me pidió perdón por su comentario eso es lo más importante de todo, seguimos adelante, no me he sentido ofendido en absoluto conociendo a Helmut, sé lo que dice esa forma, sé que lo dice esa forma, es una persona que me ayuda mucho eso aseguró el mismísimo Checo en la rueda de prensa de la FIA previas a la nueva versión del Gran Premio Singapur y bueno, todos cometemos error y lo más importante para mí ha sido su disculpa personal la aceptó, lo que ha pasado después en los medios está fuera de mi control si esos comentarios se hubiesen hecho con otra perspectiva los habría encajado de forma diferente eso concluyó el piloto oficial de Red Bull y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao